Igual que el otro día hubo muchos suspensos y la miniatura era suspender hasta el apuntador después de la derrotante del Milan, hoy hay notas muy altas y hay dos dieces en el Real Madrid. A las notas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con las notas a los jugadores del Real Madrid, titulares, suplentes, a Carlo Ancelotti y al equipo arbitral después del 4-0, contundente 4-0 del Real Madrid. Recordad que esta sesión se llama las notas a los jugadores, pero también se llama qué partido viste Quillo Barrios. Así que vamos a empezar, que hay mucha tela que cortar, porque además hoy todos los suplentes tienen notas porque todos han jugado más de 15 minutos. Andréi Lunin, un 10. A un portero que las pocas veces que le han llegado ha resuelto bien. Que el único tiro o dos tiros a puerta que le han hecho los ha solventado bien. Que en el centro lateral ha funcionado hoy bien. Y que encima ha metido una asistencia que no te la mete ni Toni Kroos, como te quiero Toni Kroos, te querré toda la vida, por cierto. Pues es que le tienes que poner un 10. Quiero decir, tú dices, claro, yo a un portero le pongo un 10 cuando hace un partido de Courtois en París, ¿no? Claro, pero si Lunin todo lo que lo hace, lo hace bien hoy, no comete ni un error y encima da una asistencia, que es portero, no le puedo poner menos de un 10. Lucas Vázquez, un 6. Me da mucha pena lo de Lucas Vázquez porque ha jugado 10 minutos de prestado que él intentaba ayudar, ha metido la pierna, pero me da pánico. Bueno, se rompía cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ahí veremos cómo acaba la lesión, cuánto tiempo es de baja, me temo lo peor, me temo mínimo dos meses. Y ahí como estamos en defensa, cualquier lesión, por pequeña que sea, es un drama para el Real Madrid. Y quiero recordar, hay un vídeo en el canal hablando del calendario que viene después del parón. San Mames, Atalanta, Anfield, Copa Intercontinental, cuidado con lo que se nos viene encima. Antes de esa lesión, buenos minutos, no ha sufrido por banda y mira que tenía a Brian Zaragoza, que era una amenaza importante para Lucas Vázquez. Ha estado tranquilo con balón en ese sentido, así que buenos minutos de luquitas. Eder Militao, un 6. Antes de ir con la nota, por desgracia, lo que ya nos temíamos, aquí tenéis el parte médico de Militao. Rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha. Es decir, Eder Militao dice adiós a la temporada. Eder Militao se lesiona la otra rodilla. Eder Militao, pues está siendo, ha sido víctima de, yo creo que una mala gestión por parte de, primero del Real Madrid en cuanto a la planificación deportiva y luego del propio Carlancholotti que no ha sabido dar descanso a según qué jugador. O sea, lo hemos dicho, aquí no se me va a poder acusar de ventajista. Hombre, yo no pensaba que iba a ser otro cruzado lo de Militao, pero dicho estaba en este canal que estábamos jugando con muchísimo fuego, con muchísimo fuego con Militao, que necesitaba descanso, que no puede ser, porque no puede ser, porque en el fútbol está todo inventado y esto no puede ser, que un tío que viene de una rotura de ligamento cruzado lo juegue absolutamente todo. No puede ser, va a romper y ha reventado hasta la temporada que viene. Pero ya nos podemos olvidar de que Militao vuelve a ser un central de superélite, de los mejores del mundo. Cuando sufrió la lesión, la primera, Militao era de los mejores del mundo. Ahora, después de romperse las dos rodillas, eso ya es muy complicado. Y luego sobre el partido, si es que estaba jugando bien Militao, estaba teniendo, por eso, no jugaba muchos minutos, pero los minutos lo estaba solventando bien. Yo creo que hoy no estaba sufriendo y mira que Budimir es de los que suele ser un dolor de cabeza, o sea, es un equipo que ataca bien además, pero bueno, estaba solventando bien un 6. Dramática, dramática la situación, o sea, ahora el Madrid tiene un central, que es Rüdiger, porque repito, Vallejo no es competitivo y Alaba va a tocar balón ayer, ayer o antes de ayer, literal. O sea, no hay más. Veremos cómo acaba la temporada en este sentido, vamos, que en enero hay fichajes. Entonces, en enero hay fichajes. Antonio Rüdiger, un 7. Muy buen partido de Rüdiger, al que le han hecho dos penaltis, por cierto, en la primera parte, no han pitado ni uno. ¿Os acordáis cuando dijeron que iban a apretar los agarrones este año? Se les olvidó rápido. Pero buen partido de Rüdiger, ha secado a Budimir, repito, que no es un emparejamiento fácil, o sea, es un conjunto difícil de defender. Tiene armas, tanto en banda como en juego directo y yo, que ahí lo ha solventado bien el Real Madrid. Las pocas veces que ha tenido que corregir o que volver al espacio Rüdiger lo ha hecho perfectamente. Varios envíos en largo con muy buen pie del alemán, partido completo. Y por eso le pongo un 7. Frank García, un 5. Ha habido momentos que creo que Frank García no estaba sumándole continuidad al juego del Real Madrid. Algún ataque, sobre todo por la zona de Vinicius, que Frank García lo que hacía era pegarse demasiado a él y eso a la vez traía un defensa. Es decir, si Frank García se pega a Vinicius, Frank García trae un defensa. Si Frank García se despega de Vinicius, consigue que un defensa o tal se vaya más a la marca de Frank García y pueda ser más fácil también para el propio Vinicius. Yo creo que en ese sentido perjudicó en algunas ocasiones a Vinicius. Pero luego defendió bien, ha dejado alguna que otra jugada buena en ataque, que un remate a puerta que se fue desviado tal, no lo puedo suspender. Le pongo un 5. Eduardo Camavinga, un 9. Me ha parecido salvaje el partido de Camavinga. No le pongo un 10 por alguna error en alguna entrega y alguna conducción que se le ha ido demasiado, o sea, que le ha asobado demasiado la pelota. Y eso al final, pues digamos que ha entorpecido un poco la jugada. Pero el partido de Camavinga es muy serio. El partido de Camavinga es muy serio. Mucha energía, mucho ritmo, mucho dinamismo, velocidad. O sea, ha entendido muy bien lo que quería el partido. Porque además, Osasuna es un equipo que suele invitar muchas veces al ida y vuelta, que suele invitar muchas veces a un ritmo alto de partido. Y ahí Camavinga puede ser de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Era su primer partido sin Chuameni ahí bajo el foco. Es decir, él era el pivote, estaba clarísimo. Además, como el esquema era 4-3-3, no compartía ese pivote con Fede Valverde. Y para mí ha estado a un nivel excelso. Camavinga en muchas facetas del juego. Y además, ha estado bien en la presión, en el robo, en la intersección, tanto arriba en presión alta como en bloque medio. Creo que no es un partido consagratorio como tal, porque Osasuna, por muy buen rival que sea, no es el rival que debe medir las aspiraciones de un futbolista como Camavinga, pero es un partido sobresaliente del centrocampista francés. Fede Valverde, un 6. Yo con Fede Valverde ya tengo la sensación de que está cansado. Yo hoy le he visto cansado. Le he visto cansado. O sea, que tú a lo mejor no lo notas viéndolo en el terreno del juego, porque no para. El tío es que no para, pero le falta esa chispa, le falta un poquito más. Se le nota que, bueno, al final ha corrido por todos durante muchas jornadas. Ha sido el mejor del equipo durante tres meses de temporada. Es decir, agosto, septiembre, octubre, pues seguramente Fede Valverde ha sido el mejor. Pero como lo ha jugado todo, quitando la segunda parte del otro día, se le ve cansado. Se le ve cansado. Hoy ha hecho un partido académicamente correcto, sin errores, pero sin la exuberancia de otras veces. Y eso que por el contexto, el encuentro invitaba a ella. Pero bueno, no me preocupa en el sentido de que yo creo que Ancelotti puede gestionarlo mejor. Vamos a ver ahora con Uruguay cuántos minutos se echan las piernas, porque después del parón el calendario que tiene el Real Madrid es tremendo. Jude Bellingham, un 9. Me alegro una barbaridad por Jude Bellingham, la verdad. Yo he sido de los que entendía que Jude Bellingham, pues que es verdad que no estaba teniendo su mejor versión, pero que estaba muy lastrado por el tema táctico de Ancelotti. Aún así, con todo y con eso, ha trabajado, ha corrido, se ha sacrificado todos los días en todos los partidos. O sea, no ha sido un jugador que te digas, está jugando mal y se está borrando. No, no, no. O sea, se ha partido el pecho por el Real Madrid. Y hoy, desde luego, ha sido un partido tremendo. Os iba a compartir aquí lo de Jude Bellingham. He compartido, si queréis, lo de Kylian Mbappé, que lo vamos a ver ahora en la nota de Mbappé. Aquí tenéis lo de Jude Bellingham. Ha estado en una zona por la izquierda. Hoy sí que por la izquierda, ¿vale? En base a la jugada, muchas veces, haciendo lo de Toni Kroos, luego asomándose mucho por zona de tres cuartos. Nada de extremo diestro, alejado totalmente de la acción. Y más allá de todo eso, Jude Bellingham ha dado una asistencia, ha marcado un muy buen gol, atacando al espacio como lo hacía la temporada pasada. Ha perdido muy poquitos balones hoy Jude Bellingham. O sea, ha fallado tres pases, lo estáis viendo aquí. 94% de acierto en el pase. Los balones en largo, los tres que ha intentado, los tres los ha completado con acierto. El único tiro a puerta que ha hecho ha acabado en gol. O sea, es un partido muy, muy serio de Jude Bellingham, del centrocampista inglés. Pues en un contexto en el que él, evidentemente, brilla. Es decir, 4-3-3, bueno, que en el 4-4-2 también lo puede hacer, pero en un 4-3-3 en el que él no tenga que ser o un extremo o un jugador alejado de la jugada. Nada, un jugador acercándose a la acción siempre, un jugador que pesa en la base, ha fallado tres pases, repito, un jugador que en zona de tres cuartos tiene cierta libertad y que ha podido atacar al espacio. Bueno, pues en ese sentido, Jude Bellingham ha encontrado su sitio en un partido, a mí me ha parecido maravilloso. Asistencia, gol sin apenas fallos, teniendo cositas en todas las zonas del terreno del juego, pues yo me alegro mucho por él. Y se le ha notado liberado cuando ha abarcado el gol. Ha mirado al cielo, como suspirando, ha besado el escudo, se ha abierto de brazos para que lo celebrara todo el Bernabéu con él. Así que en ese sentido, pues gran tape para Jude Bellingham que le hacía falta, evidentemente. Rodrigo es un 6. Lo de Rodrigo, bueno, pues es otro caso como el de Militao, ¿no? No digo porque la lesión sea grave, sino porque ha jugado poquitos minutos. De hecho, Rodrigo, minutos hábiles como tal, tenía que... 16-17 minutos hábiles a jugador Rodrigo y a todo lo demás. Entonces le he puesto la nota por ponerla. Porque bueno, estaba siendo participativo, estaba atacando bien esa zona de la banda derecha, buena asociación, pero poquito. Poquito porque han sido pocos minutos. De hecho, no ha estado presente en el mejor periodo del Real Madrid durante el partido. La lesión no parece muy grave, pero estas cosas de verdad. Rodrigo y el cuerpo técnico, el jugador en cuestión y el cuerpo técnico lo tienen que controlar mejor. Porque es que ya nos ha pasado esta temporada. En esta temporada, Brahim notó un pinchazo. Pero Brahim decidió forzar. Mal Brahim. Y el cuerpo técnico, en ese momento, tiene que decir No, no fuerces, porque estamos como estamos. Y una rotura gorda, pues ya lo habéis visto con Brahim, que ha estado dos meses lesionado. Rodrigo igual. Se rompe. O nota un pinchazo. No pasa nada. Tienes a Brahim, tienes a Guller, tienes a Hendrik en el banquillo. Sales, ahora viene el parón, te recuperas y vuelves mejor. Pues no. Ha forzado, ha forzado, ha forzado. Se ha terminado de romper. Mal Rodrigo por no entender que tiene que parar. Mal el cuerpo técnico por no hacer el cambio. Vinicius Junior, un 10. Es el mejor del mundo. Años ludo el siguiente. El mejor. El mejor. El primer gol recibe bien en ventaja del pase de Bellingham. Se perfila, hace un recorte un poquito hacia adentro. Latigazo al palo corto. Luego marca otro gol en el que tira un desmarque. Que eso no es un desmarque, esto es una obra de arte. O sea, cómo ataca el espacio con 70 metros de carrera. Se cruza delante del defensa de Osasuna en plan, si me tienes que derribar va a ser roja. O sea, te voy a complicar la vida. Y luego sale el portero, lo regatea, lo deja en el suelo, marca para hacer. Y ya el tercero, pues sí, hombre, estaba ahí. Brahim es el que roba la pelota. Se la hace de tal. Pero estaba ahí, recibe, sienta otra vez al portero de Osasuna y la manda a guardar. Más allá de todo eso, ha vuelto a meterle unas cuantas a Mbappé hoy para que el francés pudiera abrir la lata, etc. Vinicius, yo de verdad, un saludo a la gente del Balón de Oro, a los que han votado, a Rodri y toda la madre que nos parió. Pero no hay color. O sea, es una barbaridad lo extremadamente decisivo que es Vinicius. No es que sea bueno, que es buenísimo, es mejor. No es que en el uno contra uno sea imparable, que lo es. No, no, es que encima es decisivo como pocos. Quitando evidentemente el clásico, que aún así volví a ponerle unas cuantas a Mbappé. Quitando el día del Milan, que ahí no estuvo acertado en absoluto Vinicius. El día del Dortmund lo levanta el solo. El solo, jugando contra el subcampeón de la Champions, cuidado. Y hoy, te guste o no, marca tres de los cuatro goles ante uno de los mejores equipos de la Liga hasta ahora. Porque recordemos que Osasuna llegaba quinto al Bernabéu. Hoy Osasuna gana y supera el ramadizo de la clasificación. Imagínate. Vinicius Jr. Es que hay poco más que añadir. Y Kirill al Mbappé, por terminar con los titulares, un 5. Me ha costado mucho la nota de Mbappé y por eso, antes os he puesto a Bellingham, he puesto sin querer a Mbappé, me había confundido. Pero es que me he tenido que apoyar en tema de estadística y tal, porque yo he visto el partido, he sentido la ansiedad de Mbappé y esa angustia. Ahora, los compañeros le han buscado descaradamente, si os fijáis en el partido, yo no sé si alguno os ha fijado, yo sí que me he fijado, cuando Mbappé tira la falta, que por favor no tiene más faltas en el Real Madrid, lo pido, por favor. Cuando le hacen esa falta, después de una arrancada bestial, hay que reconocer que esa arrancada de 60 metros, esa conducción es brutal, le hace la falta y Bellingham se acerca a él diciendo, tírala tú. Yo me he fijado en ese detalle, ¿no? Los compañeros hoy han buscado, le ha buscado Vinicius, le ha buscado Bellingham, le ha buscado los laterales, le ha buscado Brahim, le ha buscado todo Dios a Mbappé para que metiera gol. Frustradísimo, no las mete, muy ofuscado, muy tal, pero repito, como en mi cabeza digo, lo mismo, hay que suspenderle. Lo cierto es que luego a nivel estadístico su partido no es malo, ha completado 6 regates de 9 intentos, solo ha fallado 3 pases, ha dado 2 pases claves, es verdad que no ha metido centros ni valores en largo, pero 9 duelos ganados de 14 intentos, tal. A nivel estadístico, el partido de Kylian Mbappé no es malo, lo que pasa es que en la toma de decisiones en los últimos metros, creo que ahí sí que ha fallado, por eso lo apruebo, porque la verdad es que hoy, concretamente hoy, no se puede hablar de desidia, del jugador francés. Nos vamos al banquillo, Brahim, que entró en el minuto 20, un 7, muy buen partido Brahim, Brahim roba y asiste a Vinicius en uno de los goles del brasileño, ha generado bastante peligro, ha buscado en todo momento generar ventajas al Real Madrid en zona ofensiva. Hay una cosa que siempre le sobra a Brahim, que es a lo mejor un recorte de más, un regate de más, un tal, hay veces que pega de individualismo, pero Brahim es un jugador muy necesario en este equipo. Tiene esa imaginación, tiene esa chispa, tiene ese buen uno contra uno, tiene ese entendimiento en la zona de tres cuartos, me parece un jugador muy válido, y hoy creo que es un 7 de manual, el partido que ha hecho desde que ha entrado en el terreno de juego. Asencio, fíjate tú quién se le iba a decir, que iba a ponerle yo una nota a un canterano, un 9. Minuto 30, de repente el Bernabéu se da cuenta que hay un canterano, porque claro, no sabíamos que había canteras en este club, entra contexto jodido, ¿eh? Quiero decir, contexto complicado. El Real Madrid en crisis, el equipo no arranca, te toca jugar contra Budimir, contra Baya Zaragoza, tal, que está muy en forma, no tienes evidentemente dinámica del primer equipo, porque nunca has jugado, hostia, pues la primera que coge el tío, ha cogido, ha visto que Belín le estaba tirando un desmarque, ha dicho, no, tranquilo, si nos vamos a ahorrar los pases por el pasillo interior, te la mando yo. Pase de 60 metros, perfecto, asistencia en su primera jugada casi como jugador del Real Madrid, y luego es que ha estado muy bien, le ha ganado un par de dos a Brian Zaragoza, ha sabido sujetar en algunos momentos a Budimir, para hacer su primer partido, viniendo del Castilla, es una barbaridad, creo que el 9 es más que merecido. Y luego le pongo un 5 a Modric, Guller y Hendrik, es verdad que Modric ha jugado más, porque ha entrado en el descanso, Hendrik y Guller han jugado un poquito menos, pero bueno, Modric ha cometido algún error que otro, aunque con Camavinga hoy tal y como estaba, no se ha notado, y Guller y Hendrik han entrado con el partido y ha solucionado, han dejado alguna cosita, pero poco más. Carlo Ancelotti, un 7, hoy me ha costado mucho la nota de Ancelotti, porque claro, ha ganado 4-0, ha metido a Guller, ha metido a Hendrik, dirías, un 10, porque el equipo además ha jugado bien, sí, por esa parte todo en orden, pero Portea no estaba en la convocatoria, no puedes hacer una convocatoria sin laterales derechos, porque Lucas Vázquez, recordemos que es extremo, o sea, ha hecho una convocatoria sin laterales derechos. En lo de Rodrigo, se equivoca tanto él como Rodrigo, hay que quitar a Rodrigo en cuanto nota un pinchazo, porque luego nos quejamos del tema del calendario, pero no rotamos una mierda. Y bueno, en ese sentido creo que hay cositas que Cabral Ancelotti debe corregir, y luego lo de Militao, obviamente, y que se me entienda, por favor, esto quiero ser claro, Ancelotti no tiene culpa de la lesión de Militao, pero que con Militao se han corrido muchos riesgos, poniéndole todos los minutos habidos y por haber, desde que volvió de una lesión muy grave, sobre todo esta temporada, claro, eso no iba a acabar bien, así que creo que ha habido errores obvios de Cabral Ancelotti, pero ganas 4-0, tiene que pesar un poco más, por eso le pongo un 7. Y acabamos con el equipo arbitral, un 3. Ha ganado el Madrid 4-0, pero ha habido dos penaltis a Rudiger en 15 minutos, en los primeros 15 minutos. Dos. El árbitro no lo ve, muy bien, pero el VAR tampoco. No se supone que se iban a pitar los agarrones, eso dijeron en agosto los propios árbitros, se dijo, se iban a pitar los agarrones. Pues está por ver que al Real Madrid le piten una de esas esta temporada, así que evidentemente el arbitraje en España, incluso en un partido cómodo como este, acaba suspendiendo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.